Enorme de poder tener sobre todo la posibilidad de poder presentarnos, que haya venido una sede del Precoz Quinasquel que en sus 48 años nunca había venido. Muy contento por eso y por poder participar sobre todo. Y agradecido a mucha gente, a la gente que siempre está, a los amigos músicos, a los colegas y a la gente que siempre nos brinda el cariño. Estoy agradecido totalmente por sus alegrías también y por compartir esa alegría conmigo. Con el grupo estamos haciendo algunos eventos para ir recaudando fondos. Sabemos que la gente también en ese sentido está muy contenta y que por ahí nos puede dar una manito. Así que estamos haciendo un mate bingo ahora para el 17 de noviembre en el Zoom de la Escuela 112, donde hay muchos premios, muy buenos premios que la gente y diferentes instituciones nos ha donado para esa ocasión, a la cual estamos muy agradecidos. Y el 7, bueno el mate bingo es a partir de las 3 de la tarde, de las 3 hasta las 6 más o menos se va a estirar, donde van a estar los bingos, algunos artistas que me van a estar acompañando también van a estar cantando en algún intérvalo. Y después el 7 de diciembre una peña grande en el Salón Aoniquén de aquí de Esquel, donde bueno ahí va a ser una peña baile. Primero habrá un grupo folclórico y demás, después empezaremos Chamamecero y estará cerrando la noche sin frontera. ¡Gracias! 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 ...